Aquí con los compañeros que formamos el Frente Común, CTM y CROC, pues para hablar de que sí quisiéramos que en esta otorgación de concesiones se vea más por el trabajador que por personas que ya tienen concesión y que personas que obtuvieron su concesión, si quieren volver a tener otra concesión, pues sí nos gustaría que se formaran otra vez, aunque fueran unos 10 años. Porque en realidad estamos viendo que los que obtuvieron concesión ya hicieron su propio sindicato y ya están en el tapón otra vez. Entonces sí nos gustaría que las leyes sí vieran por ese lado de que los trabajadores somos muchos y somos algunos que ya tenemos muchos años y no hemos obtenido ninguna concesión. Entonces sí nos gustaría que nuestro gobierno volteara hacia nosotros y pues yo por lo pronto eso sería todo lo mío. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Pérez Carrillo, secretario general de la CTM de aquí de Zacatecas. Bueno, relacionado a nuestro frente, bueno, pues yo veo que está bien unirnos las tres organizaciones porque somos las tres organizaciones con mayor antigüedad aquí en Zacatecas y en el Estado. Entonces sí yo pienso que sí el gobierno debería de echar mano a lo que es la ley del autotransporte para que las concesiones se otorguen a taxistas con mayor antigüedad de aquí de Zacatecas. Por otro lado, yo pienso que todos como zacatecanos y mexicanos tenemos derecho a una concesión pero sí deberíamos o debería de tomar en cuenta el señor gobernador o el gobierno que debe de otorgárselas a los choferes con mayor antigüedad. Y por ejemplo, a las mujeres, como lo acabo de decir, sí necesitan una antigüedad porque nosotros cubrimos esa antigüedad y no es que estemos en contra de ellas pero sí necesitan de hacer una antigüedad. Por otro lado, las concesiones, yo pienso que el señor gobernador debe de otorgarlas él personalmente para que no haya desvíos a personas que no las merecen. Bueno, gracias. Gracias. Bien, buenos días. Yo soy Francisco Javier Varela, secretario general del sindicato de la CROC, trabajadores del volante. Y me uno a este frente común con mis compañeros que me antecedieron de la CTM y de la CNOP para hacer un llamado a las autoridades correspondientes de esto que se está hablando sobre el desvío de concesiones. A lo largo de los años, siempre el verdadero trabajador del transporte siempre ha sido hecho a un lado por diferentes vertientes, pero vamos a manejarnos por los líderes sindicales de concesionarios. Este asunto se ha venido manejando durante muchos años, un monopolio en el que al verdadero trabajador nunca se le ha tomado en cuenta. El asunto que nos une a nosotros es ver la manera de hacer este frente común para luchar por el verdadero trabajador, para luchar para que personas que ya han sido concesionadas, para personas que han vendido, para personas que no tienen nada que ver con el rubro al que se está mencionando. No sean acreedores a este tipo de beneficio por parte del gobierno. Hacemos un llamado también al señor gobernador. Sabemos de su ardua labor en pro de los zacatecanos. Sabemos que su trabajo es en pro de los zacatecanos. Hacemos un verdadero llamado que nos tomen en cuenta, como decía mi compañero, que no sean pues las concesiones entregadas a personas, o sea, a una sola persona y esa persona haga entrega de concesiones a diestra y siniestra, según sea su contentillo, ¿no? Sabemos, bien sabido es, que la entrega de concesiones, hay compromisos de gobierno, hay compromisos con personas. No podemos hacernos ciegos a esa idea, ¿no? Pero sí procuramos pues que se le entregue al verdadero trabajador. Hay tantas, se están haciendo tantas asociaciones civiles que están buscando la manera de lucrar, lucrar con este trabajo, que viene siendo el rubro de los taxis, ¿no? Entonces nosotros vemos la manera de unirnos, de unificarnos, para hacer ver a las autoridades de que ya no queremos seguirnos dejando, quedándonos atrás. Queremos hacer ver a las autoridades que ya basta y que nuestros trabajadores, nosotros, a lo largo de los años, pues, nuestra antigüedad lo avala, ¿no? Nosotros no hemos sido acreedores a una concesión. Hay personas que con toda alevosía, con toda ventaja, tienen hasta tres, cuatro concesiones. No menciono nombres, la gente lo sabrá. Sí, hay monopolios muy fuertes. Y queremos alzar la voz, simplemente para que el señor gobernador se dé cuenta de que estas organizaciones siempre han estado ahí, apoyando y haciendo lucha, pero ahora la estamos haciendo con un frente común, en pro de los compañeros que verdaderamente así lo merecen.